Música Estamos viendo el sube y baja, esta montaña que los antiguos chapanecos la denominaron así porque es una forma de lo que puede ser una bajada y una subida y se imaginaban a sus niños bajando en una patineta y subiendo en esa misma patineta y es por eso que aquí cerca del Peñón del Subinero, en sube y baja es un atractivo más turístico de la zona